En respuesta a la convocatoria del Ejecutivo Estatal Víctor Castro Cosío, integrantes de las diversas dependencias de gobierno del Estado, Ayuntamiento de La Paz y Fuerzas Armadas acudieron a realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la benemérita Escuela Normal Urbana Profesor Domingo Carvallo Félix. Durante la jornada Mejorando la Venu, se pintaron las instalaciones de la institución, incluyendo áreas de cocina y comedor. Además, previamente rehabilitaron tres dormitorios femeninos con una inversión de un millón de pesos. Señaló que esta jornada es el resultado del compromiso asumido con la comunidad estudiantil para fortalecer la educación en Baja California Sur. Soy, orgullosamente egresado de la Venu Generación 1970-1974, agregó. Hay que buscar también de qué manera mejoramos el normalismo en el país y aquí en Baja California Sur. Es el inicio de una posibilidad. Hoy vamos a continuar mejorando no solo el exterior, sino estamos mejorando también las instalaciones donde viven las compañeras y compañeras estudiantes, de mujeres y hombres. Ya fui a revisar ahorita los primeros módulos que van transformándose para que los cuiden y vivan en su casa. Hay una extraordinaria respuesta de las compañeras y compañeros. Y este trabajo comunitario es el que hay que recuperar. Son puros voluntarios y voluntarias de las instituciones. Una parte, les pedimos solo 10 y vinieron muchos más. Víctor Castro Cosío dijo que se continuará con la rehabilitación de los dormitorios para varones y áreas comunes. Esto con el fin de que existan mejores condiciones para los 101 alumnos y alumnas que cursan la profesión docente y tengan un mejor desempeño educativo. Esta jornada se suma a los apoyos entregados al inicio de año. Una nueva parrilla de cocina, rehabilitación e instalación de tarjas, cafeteras de acero inoxidable, refrigerador y uniformes completos para el equipo de cocina, así como pintura para dicha área.